Las vacaciones suelen ser días de total tranquilidad y relajación aunque en algunas ocasiones nos sorprende con malas jugadas, como fue el caso de la actriz Dominica Paleta quien tuvo un accidente en su viaje a las montañas de Bail, Colorado. De acuerdo a debate, Dominica Paleta sorprendió a sus seguidores en redes sociales, al dar a conocer el contratiempo que vivió, a través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz Dominica Paleta compartió una serie de fotografías en las que destacó que el accidente pasó de forma repentina. Y destaco que recibió ayuda oportuna por parte de los encargados del lugar en el que se hospedó, foto de Dana Paola con Neymar despiertan rumores de romance, y así en un segundo las cosas cambian, los planes cambian, por eso la vida es tan inesperada como maravillosa. Quiero dar gracias a toda la gente que se portaron de verdad maravillosos conmigo, indicó en una de sus publicaciones. Ante la noticia de su accidente que no pasó a mayores, Dominica Paleta recibió cientos de comentarios, donde sus fieles admiradores le desearon pronta recuperación y le pidieron que se cuidara mucho. AUC. AUC.